Moreno Cárdenas, Moreno Cárdenas, Moreno Cárdenas, Moreno Cárdenas de Campeche y Presidente de la Conferencia Nacional de Guadalajara. A nosotros los gritos y los sombrerazos no nos asustan, a nosotros nos da el ánimo, trabajamos juntos todos los días, porque aquí, aquí en el gobierno de Campeche, se trabaja con carácter, con respeto y con firmeza, y es algo muy importante que todos deben de tener claro. Con sendos mensajes claros y contundentes, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas reafirmó el respeto y trabajo en equipo que comparte con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la gira presidencial de este fin de semana, Moreno Cárdenas afirmó en Jopelchen que ni los gritos ni los sombrerazos de sus detractores impedirán que este esfuerzo continúe, pues antes que los intereses políticos está el bienestar de los campechanos. Desde el primer día del gobierno, de la administración del presidente López Obrador, comprendimos y tuvimos claro que la única forma que le vaya bien a los campechanos y que le vaya bien a Jopelchen es que trabajemos juntos, con mucho respeto y con mucha similidad política, porque el presidente lo ha dicho en todas sus intervenciones, la elección quedó atrás. El gobernador también reconoció la atención que el presidente López Obrador ha dado a todas las gestiones realizadas a favor de Campeche. El presidente López Obrador, en cuatro meses de su administración, es la cuarta vez que se encuentra aquí en Campeche. Se lo reconocemos y se lo apreciamos y sabemos que todas las gestiones que estamos encabezando con su gobierno serán escuchadas y serán atendidas. Que se escuche bien, que se escuche fuerte y que se escuche hasta allá atrás. Ningún programa, ningún programa, federal, estatal o municipal, tiene color o tiene partido. Es obligación servirle a la gente, es obligación atender a los campechanos. En la capital del estado, al destacar que los programas no deben tener colores y deben beneficiar a todos los campechanos, el gobernador advirtió que le sobra carácter para hacer política, pero también para hacer que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan. No tengan ni la menor duda que a su amigo el gobernador lo que le sobra es carácter, para hablar con todos, para escuchar a todos, para atender a todos. En Campeche no solo tenemos carácter, tenemos orgullo y tenemos categoría política para hacer política. Y lo más importante, en la política, en la política se trabaja todos y cada uno de los días. ¡A su amigo el gobernador le sobra carácter para escuchar y para hablar con todos! Porque es lo más sensato, lo más racional, es lo que más conviene. Y en Champotón, destacando su calidad política y capacidad de gestión, el gobernador llamó a la reconciliación, pues dijo que la confrontación y el divisionismo no permitirán avanzar al estado. El respeto, el respeto y el trabajo caracteriza al pueblo campesano. Siempre se los he dicho, a su amigo el gobernador le sobra carácter para escuchar y para hablar con todos, para trabajar en equipo y para gestionar a favor de los campesanos. Por ello aquí hay que convocar siempre a la unidad, a la reconciliación, al trabajo en equipo. Y para dejarles claro que solo trabajando en equipo, a Campeche, a Champotón y a México le va a ir muy bien. Aquí se trabaja con respeto, se trabaja siempre pensando en el beneficio de las familias campesanas. Telemar Noticias